Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos hoy. Os traigo una petición vuestra no gallega que os traigo aquí que me ha encantado. Es una canción que yo desconocía y según parece es tradicional de Huesca, pero por lo que he podido ver en distintos vídeos y distintas fuentes, a la gente le gusta mucho bailarla y no me extraña. Tiene una sonoridad muy bonita y muy agradable de escuchar. No es difícil, tiene el fa sostenido y ya vamos a poner la cara de susto, pero no, no es difícil, da tiempo de hacer de sobra el fa sostenido. Y lo que me parece un poco complicado es la estructura, por sacarle un poquito así de punta, ¿no? La primera parte repite una frase, o sea, perdón, hace una frase como si fuera una parte, la vuelve a repetir, pero luego cambia a otra melodía. Esa primera parte terminaría con lo que hemos utilizado de intro y se volvería a repetir todo. Por eso está escrita también así de seguido. En la segunda parte no se repite y no tiene nada que ver con lo anterior. Pero sí me ha resultado eso un poquito curioso. Aún así es acordarse y ya está, no es más. Lo que sí que la primera parte se hace larga. En el vídeo lo he ido cortando con silencios, para distinguir que son dos frases distintas. Y a veces, creo que es en la última frase de la primera parte que también he hecho el enlace, o en la segunda parte, ¿vale? En la segunda parte seguro que he hecho el enlace para hacer bien las medidas. Porque la canción de la primera parte de la repetición tiene un silencio. Por nada más. Vale, para los despistados, el fa sostenido. Digitación, tenemos el fa. Pues sostenido es así. ¿Vale? Sería como un sol bemol, que es la misma nota. Por eso, me parece más fácil pensarlo en gaita como sol bemol. Pero, por teoría musical y otras cuestiones, se le llama fa sostenido. Porque es el primer sostenido. ¿Vale? Igual que los bemoles tienen un orden, el primer bemol es el si bemol, luego el mi, luego el la, etc. Pero sí que me parece más fácil de acordarnos como un sol bemol. Porque estamos aquí. ¿Y cómo hacemos los bemoles? Bajando dedos, ¿no? Pues en este caso, bajamos dos. Y hay veces que esta postura en gaita no suena. Con uno, que yo hay veces que lo he dicho en otros vídeos, con otro punteiro que me daba solo con un dedo, suena un poquito alto. Lo estuve comprobando con... A mí me sonaba mejor, pero lo miré con el afinador y suena alto. Y lo que yo consideraba que sonaba mal, suena afinado, según el afinador. Pues a mí me gustaba más un poquito alta, ¿vale? Gustos. Pero, posición del fa sostenido, esta. Vale, además lo tenemos desde el sol. Sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, mi. Con lo cual, no te va a dar problemas, pero bueno, pues si no la conocías esa posición, ya que no es tan habitual en gaita, ahí la tienes. El tempo va a 80 la negra. Da tiempo de sobra a aprenderla y a seguirla. Porque la canción ya son todo blancas con puntillo, negra, alguna corchea, pero que no va a suponer nada esa velocidad. Entonces se subió un poquito la velocidad para que, sobre todo, las blancas con puntillo ligadas, que son seis tempos de pa, 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 no se hagan eternas en el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!